Para sumar un punto, un par de puntos, o los tres, ¿no? En los dos partidos, dos partidos que vienen. Amarillo. Bueno, seca Pasto. Pelota a la mitad del terreno. Alejandro Boncada pone su cronómetro en cero. Señoras y señores, no hace funcionar y ya rueda la pelota. Entre Millonarios Pasto, todo porque hay rumor de buen fútbol. Con Alba que la recibe por la banda, mete el derechazo, quiere viajar, pelota arriba. Vino a jugar por allí Moreno, la pelota que rebota. Regresaba con el cabezazo, bien Giraldo, metió para Vanguero. Venía también la presión de Moreno, pelota al costado, braza, que de manos para Pasto en ofensiva. Posición Millonarios, va a salir con un central. Mosquera que dice, vamos a jugar en largo. La mete en profundidad donde no ve absolutamente nadie. Cayó Leo Castro y muy cerca está Carabalí. El árbitro lleva una tarjeta, ¿no? Parra. De ese espacio libre, están mucho más, mucho más próximos a los agueros. Gran control de Mofler, la pelota que sigue, había una falta de dinero en la norma de la ventaja. Castilla que pone el balón para Rieta. Algunos equipos juegan de visitante y ya muestra otro recurso, Deportivo Pasto. Tiene fortaleza sobre todo con la pelota. Metiendo en profundidad, qué mal movimiento de Vanguero, lo aprovechó Alba. Alba le quiere pegar desde allí, sacó el remate, desviado, rastrero y fuera. Sí, señor. Sí, mire, rápidamente, visiblemente molesto está el profesor Alberto Gamero porque el equipo no sostiene la pelota. La pierde muy rápido. Secuencias más largas de pase del conjunto embajador. ¿Y qué pasa por el lado? ¿El conjunto de la visita? Luego del rato. Vamos a ver si aprovecha. Tanto verde que tiene por delante. Calcula el centro. Pelota pasada. Arriba, arriba. Vino el cabezazo. Le cayó a Córdoba. Córdoba con el centro. No la pudo parar. Le cayó a Giraldo. Sacó el remate. Bloqueado por Carabalí. Tacó Millonario. Remató a puerta, pero fue bloqueado ese remate. La tiene otra vez Mosquera. Mosquera se la pide Vanguero, pero la tira muy atrás. Va a ser muy mal pase de Sergio Mosquera. Y ahora el Deportivo Pasto mete 5-4. Y se ha quedado únicamente de punta. Únicamente de punta Moreno. Es una manera de protegerse frente a un empujón de millonarios que no es muy coordinado. Que digamos, la utilización de las bandas le ha permitido esclarecer un poco. Y aquí, en zona 14, la libertad que tuvo para impactar Giraldo y la no atención por parte de los jugadores. La pelota de Leo. Leo que salió a jugar allí. Pelota arriba. Pasó de largo para Ramírez. Ramírez, Ramírez, Ramírez. Sacó el remate. Lo reventó allí en la espalda de Cuenú. El balón que cae otra vez para Vanguero. Intentará el centro. Balón arriba. Jader. Pelota en el palo. Adentro. Fuera. ¿Qué dice? Pelota al palo. Fuera. No, señor. No entró. Jader Valencia apareció como a 9. Recordando las viejas épocas y por poco el primero. Pegó dos veces contra el palo. Llegó un momento en que me pareció que la pelota entraba. Yo también estoy haciendo gritar. Pero. Tiene que esperar. Sí. El VAR tiene que observar. Si la pelota entró o no entró. ¿Qué pasa? Carlitos, ¿qué está pasando? Bueno, Kevin Londoño lanzado directamente acá en el suelo. Al frente del banquillo del Deportivo Paso aprovecha de inmediato Gustavo Florentín para dar indicaciones. Cristian Mafla para cambiarse los guayos. Hay una cantidad de situaciones acá debido a ese paro por Kevin Londoño. Le están aplicando ahí el idimente. Parada. Aquí está el cabezaje. Sí, pero ahí no se ve bien. No se ve porque la tapa del arquero. Sí, la tapa del arquero. Sí, la tapa del arquero. Sí, la tapa del arquero. Aquí es en donde se ve que entra. Mire, ahí entra, pero no entra totalmente. No entra totalmente. Tendría que intentar el remate de media distancia. Este es Gil, creo que es uno de los jugadores que ha ganado mucho duelo. Bueno, la pelota metida para Mafla. Pero ya entramos en el rebusque. Claro, va Mafla, viene Mafla, Mafla, Mafla. Metió la pelota a Londoño y la posibilidad a Londoño. Perdió el ángulo, sacó el remate al arquero. Lindo remate de Londoño. Respondió. Montero para salvar la más clara. La tiene el equipo que no ha tenido el balón en la contra. Ahora, Adel, terminó recibiendo falta, pero estuvo cerca el gol del pasto. Sí, porque Mafla se la tira muy adelantada a Londoño. Si la pelota... Mire, es una salida de contraataque. Es una jugada equivocada de parte de Millonarios. Nadie llega y ataca el flanco. Cuando Alfonso llega y queda colgado Alfonso. Totalmente colgado. Y esa es la zona que ocupa Mafla, que quiebra hacia adentro, lo ve venir, pero la pelota va muy larga. Entonces, tiene que hacer un control Londoño, pero un control en la medida en que se va alejando del arco. Y eso le permite al arquero tomar el medio compás para el cierre, sacar la mano y como es un arquero de brazo largo... ...es puntual. Y ahí está el 3. Y se van apretando y hacen ese 5-3. Y a veces viene el 7 Londoño y hace 5-4. 9 más el arquero 10. Y queda arriba Moreno. Y aguantan. Valeo, valeo, atención, corto va el arquero Martínez. Y valía Martínez, la figura. Nos resolvió el problema Martínez. Con posibilidad, con posibilidad, no tirarlos por tirarlos. Mire, ahí viene un centro a ras de piso y en diagonal ataca Córdoba y para el arquero. Entonces, estamos en que hay mil maneras de tirar centros. No todos tienen que ser por arriba. Y Millonarios ha incurrido 16 en lo que va del partido y solamente ha ganado dos. Muy bien, señoras y señores. Termina la primera parte. Va a arrancar el segundo tiempo. Reinicio en el campín. Y en el relato, The Win más Futbol Tito Puchetti. O será Ramírez. Uno de los dos. Va Banguero. Va Banguero. Saca el remate por arriba. No pasa nada. Seguimos, señoras y señores. En 10 minutos de la segunda parte. 0-0. A Fogonazos aparece Millonarios. Este fue producto de una acción individual. Decía que no era falta. Un mal remate. Pero empieza a empujar otra. Levanta Ramírez. Centro de Ramírez. Arriba el arquero. Quedó allí suelta. Atención. Quien la remete. Quien la saca. Mosquera atrás para Vargas. Sacó el remate. Pegó en Jader. Caía el balón. Queda por un costado. Se sigue luchando. El balón de Moreno. Reviviente con pierna zurda. Millonarios. Allí. Se agrazaron. Terminó falta de Alfonso. Determinando el árbitro central. Le tiene que dar amarilla Alfonso. Porque de cualquier manera. Era un ataque prometedor. Vamos a ver. Sí señor. Tito Amiro. Segunda tarjeta amarilla. Para Millonarios. El número 22. Delvin Alfonso. Y calienta todo el banco en Millonarios. Hora de partido. Esta fue la anterior. Wow. De todo. Pegó en el propio Jader. En el propio padre. Jader en función defensa. Hubieron a haber pitado falta contra el arquero. Sí. Iba a decir exactamente eso. Claro. Falta sobre el arquero. No se le puede tocar ahí. Y es falta de Vanguero creo. Vanguero o Jader. 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 Totalmente. Alba desde la banda derecha. Aparecía habilitado. Vino el centro. Arriba Castilla. La baja para que le pegue a Rieta. Rieta la toma de aire. Le pegó mal de zurda. No se si estaba habilitado en la primera acción. Desde la banda derecha. Lo tuvo a Rieta. Parece que se viene a buscar. El tema. El tema. A ver. Si se hablan y bajan la pelota. Adelantado. Basto. Adelantado. Perdón, profe. Cayó para Chávez. Que mete en profundidad. El balón que queda allí para que venga. Vega mete el cuerpo. Vega giró bien sobre su perfil. Giró y entregó. Y acá recupera otra vez a Rieta. Y le va a pegar Londoño. Fuerte. Remate. Pero desviado. Claro. Pero el segundo tiempo es distinto al primero. Se encuentra allí la posibilidad con su zurda. Amagó. Nos amagó. Con derecha. Otra vez para Alba. Alba recibe. Para Palacio. Y se la regalaron a Castro. Iba Castro. Iba Castro. Y Carabalí se salva. Tiene tarjeta amarilla Carabalí. Y roja. Sí. Tiene tarjeta a partir del minuto cuatro. Sí. Cómo cambia todo. Fútbol. Expulsado entonces Brian Carabalí. Doble cartulina amarilla. El número dos. Se queda entonces con diez hombres. Deportivo pasa. Alba. No. A ver, venga. A ver si hay falta. No toques con el brazo. No, pero con el brazo no es suficiente, profe. Creo que es la rodilla. A ver, abajo. Abajo la rodilla. Abajo si lo toca. Si lo toca, abajo. Sí. Vamos a dudar. Puede ser muy leve. Impuesta la violencia. No, no lo toca. Mantilla está buena. Mantilla. Mantilla la quería Castro. Tenía pase para Castro. Castro por eso se enoja tanto con Mantilla. Levanta, le dice. El balón recuperado por Kevin Londoño. Ahora, buena pelota de Vanguero. Y Vanguero para Palacios. Palacios le pasará. Fueron al mismo lugar. Vino al centro. Sacó el remate. El primer palo. Y Martínez se la lleva. Bien, bien. Amagó tiraron un centro. Qué miedo. Le pegó a ras de piso. Y el arquero tiene que salir y cerrar. Que tiene el arquero en lo que va del juego. La llegada de Vanguero era una de las cosas que se pedía. Rápidamente, mi querido Tito. Se viene Radamel Falcao García. Y va a salir Danovic Vanguero. Que rápidamente está saliendo por el costado del norte. Ahí obviamente ustedes ya escuchan la odación para Radamel Falcao García. Casi dos meses sin jugar para Radamel en esta oportunidad. Y también va a ingresar Daniel Ruiz en lugar del Choclo Ramírez. Seis de noviembre de este 20-24. La tiene Vargas. Mete en profundidad. Balón arriba. Quiso pivotar Pereira. Le cayó a Mantilla. Mantilla saca el remate. Y apena por arriba. Pelota arriba. Tiro de esquina. Bueno, una oportunidad. La pelota de rebote después de un lanzamiento desde afuera. Que va frontal. Bueno, con la entrada. Ahí resuelve el problema que no... Que ha tenido Millonarios a lo largo de todo el juego. Y es esa tiradera de... Muy bueno. Pero tiene que tener alguien que llegue a cabecera. Falcao metió el cabezazo. Falcao se lo comió Pereira debajo del arco. Se lo comió Pereira debajo del arco. Lo que estaba diciendo Carlos Antonio ganó Falcao. Sí, y la gana a media altura. A media altura. Por ahí le resuelve el problema a Millonarios del balón aéreo. Y de esa centradera inocua hasta ahora del equipo al vía azul. Dani Boy, pelota del primer palo. ¡Castro! ¡Qué golazo, Castro! ¡Gol! 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 ¡De Millonarios! ¡De Millonarios! ¡De Millonarios! Castro se levanta. El hombre que ha marcado cinco o no, seis goles de cabeza. En su partido 40, o mejor en su partido 90, su gol 41. Castro con la frente en alto. Apareció Chacho y fuego en el 23. Leo Castro mira el cielo, devoto en el gol. Y Millonarios empieza a ganarlo para sumar 30 puntos y estar en tierra prometida. Carlos Antonio. Por fin, después de innumerables centros. Que la iba a meter Falcao. Pero mire, centro ubicado al primer palo. Es que no es malo que se tiren centros. Es malo que se tiren siempre al mismo lugar. Hay mil maneras de tirar centros. Al primer palo, al segundo palo. Pasados, llovidos, a media altura, a ras de piso. Millonarios venían reiteradamente tirando centros de manera equivocada. Y ya en el anterior lanzamiento de pelota quieta. Falcao se los cabecea a media altura. Y ahora, en el primer palo, atacando la pelota. Le gana en la primera, metió el cabezazo. Ruiz que revienta el balón. Está buscando la llegada de Leo Castro. Que está incendiado. Leo estuvo a punto de robar la pelota. Desde atrás llega Mantilla. Se está acercando el nueve. El balón para Castro. Toma posición también desde atrás. El jugador Falcao. Falcao metió el cabezazo. Falcao. Se zambulló. Pelota. Se la lleva Diego Martínez. Esta es la jugada de Falcao, Carlos Antonio, desde atrás. Vino el cabezazo. Es una pelota cuchareteada. De emboquillada que llama. Y entra el cabezazo. Eso lo sabe el hacer muy bien. Y estaba parado el arquero en la mitad del arco. A esta altura, posesión de Millonarios. 38.5 para el rival. La tiene Mantilla. Viene Mantilla. Le pasa a la lateral. Vega viene Mantilla. Se la entregó. Vendrá al centro para Radamel. Radamel del punto penal. La tomó picando. Le metió un derechazo. Pelota arriba. Esos centros hacen daño. Es una pelota. Es un pase. Puesto hacia atrás. Y 1.5 Millonarios. 38.5 Deportivo Pasto. 10 tiros totales para Millonarios. 3 de ellos a puerta. Pasto ha hecho solamente un tiro a puerta. De 8 totales. En materia duelos. Continúa la tendencia. 6-4. Gana Millonarios en duelos. Y en aéreo. 34. Vino el centro de Chávez. Pelota al primer palo. La saca Mosquera. Se viene la contra. Luis que quiere buscar a Radamel. También a Mantilla. Equivocación de Mafla. Sale el arquero. Martínez. La recuperó Mantilla. La tira Mantilla. Está muy solo. Sin 30 puertas. Viene por allí. Se le corrió muy bien el arquero. Por aquí. Por allá. Y termina cometiendo falta ofensivo a Mantilla. Está llegando Palacios a marcar. Llega la marca de Palacios. Va Torres. Quiere ganar el fondo. Llega allí. Tira al centro del primer palo Vargas. La termina sacando. La recibe Dani Hoy. La para con categoría. Se quita de encima Charrupí. Abre rápidamente por la contrabanda. El cabezazo para buscar a Leo Castro. Que vino. Metió el taco. Quedó corto. Y la regala. Pero el árbitro. Señoras y señores. Dice que este partido. Lo ganó Millonarios. 1 por 0. Llegó a 30 puntos. Virtualmente clasificado. Pasto tendrá que seguir subando. En las 3. 1.